DJ Fantasma Latino Ella tiene una foto mía Ella tiene una foto mía Ella tiene una foto mía Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Ella me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar De escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo mal se pone intranquila Pasa su mano con todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que él haría Pues imagíname lo que está haciendo Si le soy una foto mía ¿Qué pasa ya cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Cada vez que hablamos me dice que quiere verme Nunca por conocerme solo piensa en ese día No es mi fotografía es lo que le daña a la mente Con el cuerpo que tiene dime que no le daría La madre madurada real caliente como siempre Me habla de una manera que ni yo me atrevería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente De explicar igual que ella cuando te sueñe ese día Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ella me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar De escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se morín tranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo yo lo que le haría Pues imagíname lo que está haciendo Eso que solo es una foto mía ¿Qué pasa ya cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Como toquenle justo cuando ella me llama Cuando me hablan la aventura en la cama Ponemos de deseo Sabe que estoy cierto De su fantasía De la culpa en la vida Poco a poco relata Lo que le pasa en su casa de papo De esa mano escondía De como le prefería Con tu ego disipía Hasta que en su ego me volvía Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Escucha el rostro no se agita Por su manera de respirar Puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se morín tranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo yo lo que le haría Puede imaginarme lo que está haciendo Eso que solo es una foto mía ¿Qué pasa ya cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Y Sentimaldi Plan B Plan B, Plan B En el Love and Sex Love and Sex Ajá Na 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 En la pista Fino como el X Con el nudo del Sex De interesante todos Fina Records Con Chichip Timali Grande Plan B Búscalos en Facebook Y danos like A nuestra fanpage DJ Fantasma nativo Fantasma nativo